La ciudad de Hanoi planea promover los pagos sin efectivo como parte de los esfuerzos para desarrollar el comercio electrónico en la capital de Vietnam. Según un plan emitido recientemente por las autoridades municipales, la ciudad apunta a fines de este año a que se acepten pagos sin efectivo en el 90% de las tiendas minoristas modernas, los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, así como una cuarta parte de las estaciones de petróleo. La medida tiene como objetivo fortalecer las compras en línea y desde ahí cambia gradualmente el ámbito de compra de los consumidores de los canales tradicionales a los modernos. La capitán también alienta la utilización de las plataformas de comercio electrónico en los negocios y las empresas emergentes con un enfoque en mejorar el sistema logístico para este servicio. Hanoi prevé que para fines de este año el 75% de los usuarios de Internet participe en las compras en línea, un aumento de 7% en comparación con el año anterior. También se promoverán los servicios en línea para el transporte, como la reserva y compra de boletos y el pedido de taxi, así como la educación, la atención médica y las actividades de comunicación e Internet.